Hola mis amigos, nuevamente bienvenidos a nuestra serie de Patua Jamaiquino. Quiero darles una pequeña orientación porque si se han dado cuenta en nuestro canal, quienes se han suscrito, vemos a veces otros temas que no están relacionados con el Patua Jamaiquino, sino que por ejemplo vemos en la carretera, que vamos manejando, vamos mostrando algunos lugares. Bueno, para ustedes voy a darles una pequeña guía. En nuestro canal, váyanse a las listas de reproducción y busquen la que dice Patua Jamaiquino o Patois Jamaiquino o Jamaican Patua. Allí van a encontrar todos los videos de esta serie porque los vamos poniendo todos en listas de reproducción. Bueno, ahora siguiendo, vamos a continuar con nuestras lecciones. Para hoy vamos a aprender una frase que es bastante popular también y tiene que ver con cuando, por ejemplo, alguien rompe algo o algo se daña, se utiliza la expresión mashup. ¿Sí? Mashup. Por ejemplo, tu teléfono se rompió o se dañó. Dice, he mashup. ¿Sí? Digamos que alguien te dañó el teléfono. Dice, he mashup mi phone. Bueno, entonces, allí se utiliza para decir que algo se ha roto, algo se dañó, algo se rompió. Pero esta expresión también se utiliza para indicar que una persona, por ejemplo, se tomó un lugar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos, un cantante tiene una presentación, ¿sí? Tiene una presentación y cuando él sale a hacer su presentación, se toma al público. O sea, el público se emociona y él se toma el lugar. Entonces, alguien va a decir, he mashup de place. O, mejor dicho, dañó el lugar sería la traducción literaria. Pero no es así. Es decir, se tomó el lugar. O sea, tuvo el control total del lugar. Así que allí se utilizaría la expresión, he mashup. Perdón. Dice, he mashup de place. He mashup de place. Y cuando vamos a utilizar la misma expresión para decir que algo se rompió, se dice, he mashup. ¿Sí? He mashup mi phone. He mashup. He mashup mi car. Entonces, ya sabemos que tiene dos significados diferentes. Bueno, suscríbanse a nuestro canal, a aquellos que no los, a quienes no lo han hecho. Aquellos quienes están viendo nuestros videos, están siguiendo nuestra serie. Ya saben que le dan like a nuestros videos, nos siguen, nos comentan también. Les reportan los lugares desde donde los están viendo. Y así nos motiva más para que sigamos adelante haciendo otras grabaciones. Les voy a dar un detallito. A esta hora, aquí estoy mirando, son las 12 de la medianoche. Y yo estoy aquí grabando estos videos. No lo pude hacer antes porque, pues, trabajo también. Tengo una niña que a veces no me deja hacer nada. Y por eso a veces me demoro en grabar los videos. Es medianoche y yo dije, bueno, vamos a grabar para que sigamos con esta serie. Porque tenemos muchas personas quienes están siguiendo, personas como ustedes, quienes están siguiendo esta serie de Patua Jamaiquino. Así que muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que le dan a nuestro canal. Gracias porque hemos visto que el número de suscriptores ha crecido. Y esto ha sido gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.